Nace una nueva voz Un estilo nuevo Para ti Perú Es el reglito Debe el ángel ser noticero Y los ángeles de reglito Y la voz De Freddy Ramos de la Cruz Él es ¡Freddy del Amor! ¡Eso sí! ¡Joyoncito Brunsonacito Nacional! He perdido tu amor Porque soy celoso, celoso, celoso He perdido tu amor Porque soy celoso, celoso, celoso Y si por celoso Yo lo he perdido Y yo sé que algún día Tú me perdonarás Y si por celoso Yo lo he perdido Yo sé que algún día Tú me perdonarás Los celos Hay veces matan Miki, Miquicha Hay Rolpi, Rolpicha Todo por amor, todo por amor De la Vida De la Vida De la Vida De la Vida He perdido tu amor Porque soy celoso, celoso, celoso De la Vida De la Vida De la Vida De la Vida Y nuestro amor Y nuestro amor florecerá Si por celoso Yo lo perdí Y yo sé que un día Tú volverás a perdonar Mis errores Y nuestro amor florecerá ¡Grancione de Mercurio! ¡Cuando a Erika! ¡Logados Nos vamos! ¡Por las tierras lindas! Icha, Papito Junso Ataya Yauli Andranto ¡Tierra linda! ¿Y dónde está la gente de Yacucho? e Almada Yusita, Cancayo, Pampa, Cancayo Como baila ahora Con el nuevo ídolo en el rey quinto ¡Peddy del amor! ¡Ven a tu callo! ¡Paso lleno! ¡Paso lleno! ¡Paso lleno! ¡Cepilladito! ¡Así! ¡Vuelta, vueltita! ¡Vuelta! ¡Vuelta, vueltita! ¡Vuelta! ¡Son los ángeles del rey quinto! ¡Ya llegó Chacu! ¡Ya llegó la gente linda! ¡Bailaremos, gozaremos, gritaremos! ¡Así, así, así me gusta a mí! ¡Así, así, así me gusta a mí! ¡Así, así, así me gusta a mí! ¡Vamos, Vicky! ¡Pura vida! ¡Pura jalana! ¡Así! ¡Ah! ¡Ya llegó la que tú ya sabes! ¡La cervecina! ¡Helada, sí, helada! ¡Helada, no se equivoca! ¡Huelga la linda en la tierra del mercurio! ¡Así! ¡Sí, nada más! ¡Mentira, no te ilusiones! ¡Este corazón que tengo, tienes todo en genial! ¡Mi linda en la tierra! ¡Lo mire conmigo! ¡No te ilusiones! ¡No te ilusiones! ¡No te ilusiones! ¡No teets, no te linké! ¡No teуск densidad! ¡No te encrujé! ¡No te guts! ¡Gracias!